muy buenos días espero que estés teniendo un hermoso día un buen amanecer hoy quiero compartir contigo una frase muy linda que vi por ahí que dice que el rostro de dios está impreso en nuestra razón el rostro de dios está impreso en nuestra alma fuimos creado por dios somos criaturas de dios aunque lo leyemos dios ya está dentro de nosotros lo podemos buscar espiritualmente lo podemos buscar en la razón y si realmente lo razonas es imposible que haya un dios que no hay un dios creador un dios padre un dios que está ahí en todo fíjate en los detalles de tu vida fíjate en la providencia que siempre está cuidándote fíjate en esos pequeños detalles que de repente aparecen nada pasa por coincidencia dios siempre está cada uno de nuestros pasos te invito a que hoy día observes tu vida que observes este día y veas la gracia de dios en ella seguro que la vas a encontrar un abrazo enorme un muy buen día y que dios te te bendiga y nos bendiga a todos